Empezando el partido, buscando el arco rival, nos cayó en una desconcentración el 1-0 y pues eso lo hace más difícil, ¿no? Se te vienen muchas cosas a la mente, los equipos que llevan la ventaja en el resultado, pues se te arman con más tranquilidad en su bloque defensivo, donde intentamos desde el primer tiempo y bueno, en el segundo se habló claro aquí en el Camerín, se mejoró en actitud, en convicción, los cambios entraron creo que bien, revolucionaron y se logró hacer un gol, ¿no? Trabajar en ser más contundentes y bien tuvimos el 61% en posesión, tuvimos mucho centro al área, unas claras antes del penal que no pudimos concretar, pero bueno, el crecimiento creo que va bien, mal porque estamos dejando ir puntos en casa, ¿no? Bueno, es seguir mejorando, seguir trabajando en todos los aspectos para el próximo viernes, esa revancha que tenemos del rival Blumi y hacerlo siempre como hoy, con mucha entrega, entonces en eso el esfuerzo y el deseo de todo el plantel en buscar sumar tres siempre estuvo, entonces a seguir trabajando, siempre es mejor trabajar con una victoria, pero bueno, así es el fútbol. Y a meterle, ¿no? A ya pensar en lo que es el próximo viernes, ¿no? Como lo dijo el profe, ¿no? La verdad que hoy venimos con muchas ganas de sacar los tres puntos, ustedes lo vieron desde el principio, pienso que un gol desafortunadamente nos mueve todo, pero siempre, como lo dijo ya el profe, salimos adelante a sacar los tres puntos, pienso que si fuéramos concretado una de las que pegaron en el palo, que sacaron en la raya antes, hubiéramos podido conseguir los tres puntos, pero pienso que para la construcción de nuestro equipo, de nuestro grupo, seguimos creciendo, seguimos dándolo todo y pienso que estamos vivos, ¿no? Soñamos con clasificar a la siguiente ronda y es paso a paso, espero que en el próximo partido podamos sacar los tres puntos que son importantes y seguir pensando en adelante. Sí, bueno, buenas noches, antes que nada, contigo el saludo. La semana pasada nos vimos sin ningún afán, siempre en positivo en la crítica, la entiendo. Sí, dejar ir puntos en casa siempre cuesta, ¿no? Después uno va esperando otros resultados. Creo que estamos en el parteaguas donde tenemos que sumar ahora de visitante, viene lo que es gloomy, esperando que mañana nos sume, ahora tenemos que pensar en eso. Y bueno, el accionar del equipo creo que va en ascenso, me van a decir, sí, yo sé que lo que importa son los resultados, pero valorar mucho lo que es el plantel, con un Celín Padilla de 19 años, un Andrés Moreno manejando la mitad de cancha de 20 años, un Pollo Flores de 20 años, Diefri Menzú de 19, entró Víctor hoy que le tocó más tiempo de 22 años. Entonces creo que vamos creciendo, ahora el resultado nos va a acompañar, o nos tendría que acompañar para que el crecimiento sea más rápido, ¿no? Siempre no sumar de a tres y mete dudas, lamentablemente, así es esta progresión, pero estamos para fortalecernos. Muy meritorio la convicción a buscar sí o sí el empate. Preocupante sería el no ver ni actitud, ¿no? Entonces vamos por buen camino, más sí dejando puntos donde ya empieza a jugar lo de los otros equipos a no sumar, ¿no? Yo pienso que presión en el fútbol siempre hay, pero más que todo este es un equipo donde la confianza del profe, que fue quien nos trajo aquí, los dirigentes siempre nos dan esa confianza que nosotros necesitamos, nos apoyan en todo momento, y eso es importante para nosotros como jugadores. Siempre tenemos, como tú dices, esa presión, pero además de respaldar al entrenador y a una institución tan grande donde estamos que nos brinda a todos, ¿no?, todos los días. Entonces pienso que con victorias y con grandes juegos tenemos que ratificar eso de poner en un lugar alto al equipo. Entonces hay que acompañar todas estas buenas sensaciones con grandes resultados. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.